la época del payagua máscada el pastel mandí o de chicharón muy tijos de narro y pasador tradicional comidas típicas san juan tradicional san juan vea maní oso o sea ya pozo o mismo y algunos yo voy a mozo o pira pero son mimo y ella por loco y seguro veloz y pavos no no hay que ir agua suya no es que ir agua suya 6 de abel o huereco ajo cebollita de verde o perejil corte el aso o la mandí o pilla ponte macho que émos le ande me amasá jay moldea y tradicional a la mañana de mi campana un kilo de 200 gramos la harina de maíz un poco de grasa vegetal cambu jala que su jala peante jala peante la sal a pear la mañana de comida típica a pear la mañana de comida de san juan si no se opecha hoy siempre de chura se suca se llamó si Si. Aquí hay una polla y ahí, ese guayo. No me lo tengo. ¿Tú estás ahí? No, estoy allá por una. ¿Ves? No, no, no. Sí. Las acechas sirven. ¿Este copia, no se mueran? No se mueran. No se mueran. No se mueran. No se mueran. Pero no se mueran. 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 Pero aquí hay una polla que pagó el agua masca. Consideramos que están las anécartas y las anécartas. Esperamos. Obr terminology de guarda. No se mueran las anécartas. Pero aquí están las anécartas y eso son las anécartas. No es anécartas. Es Facebook, pasajol, глаз, madras,öttas, pero dicen. No pues blancas, ya veremos, el agua. Dem 발 Alsip. Aquí hay un mamá masca. A ver, la mamá se encuentra así lo creadao cuya, pues. No se que hay que hacer la tradición. ¿Cómo se llama? ¿La llave la cremaña, donna? Sí. ¿La llave la cremaña de... ¿Payagua? Ya. ¿Se llama? ¿La llave la cremaña? Ya, ya tengo. ¿La llave la cremaña? Sí. Sí. ¿La llave la cremaña? ¿La llave la cremaña de San Juan? Sí. ¿La llave la cremaña de San Juan? Pero el año pasado viene y por ahí veis la pedido porque la pandemia. No, sí, sí. No se va aés a las одну velas que se guíe ni de sugerencia es por ahí o no. En ese momento estoy escorta. Uno da un disco que se les va a Reformera. No lo aéss al lugar, pero con esto tiene que dar plata para adelgazar. Las verduras no pueden vender, no les dar. Nosotros estamos enemigos? No, si no vamos. ¿O donde me hayan abandonado? Vamos, ya vamos. Podemos porные ruedas bang abroad. Pero a veces no se les va a hacer. Muy bien. Sí, uno va a hacer. Sin нав için, yo también les digo. a la altura la o lo que está usando las acturas o un tema de la hambreado o lo mismo que pones y hay no espectacular hay los mismos de panes por todo el mundo todos los días todos los días una sola comida lo llamo pero pero estoy sabona porque antes si lo llamo dos tres clases pero con a copan de miel y de copa la niemo y entonces una sola comida por ahora espona a pegato arecón a las comidas tradicionales de san juan san juan la ambreado para el agua máscada pastel mandí o mandí o de la puta a pella pero ya está peduceramos la tembio tradicional estaba y está guapo a pepe y jupay tetas y naña tona